Vamos a ver qué fue lo que pasó. No Camp, León frente a Pumas. Minuto 5, pase filtrado de Pablo Barrera para Alan Mendoza, que remate. Salva a Yerbro para besarle los cachetes. Al 14 atacaba Pumas, Barrera dispara. Rechaza a Yerbro. Remate de Cortés y Juan González. Cuando la pelota iba al arco, salvando la cabaña. Ahí tenemos la reiteración. De milagro, de milagro. Al 43, pase para el Gullit Peña, que se va solo. ¡Hacelo, Gullit! ¡Hacelo! ¡Qué mal la definición! Débil ante Picolín. Minuto 44, el Gullit de nuevo. Picolín rechaza. José Ewan Rankin que se la regresa. Picolín que la toma con las manos. Y esto es tiro libre indirecto. El árbitro lee bien la jugada. ¿Y qué hace, Boseli? Lo desperdicia. Pensó que estaba jugando al fútbol americano. La mandó a la tribuna. Al 88, pelota que el Chapito Monde se la deja a Boseli. ¡Ay, querido! No fue tu noche. Sencillamente, no fue tu noche. Pero iba a haber un gol. Al minuto 93 de juego. Las que no se hacen, se pagan. Abrán González abre para Arrabelo, que centra. Y Jesús Gallardo le da la victoria dramática. Pumas, por la mínima diferencia. La segunda victoria para el equipo universitario en el clausura mexicano. Felicidades para los Pumas.